Más allá de la cuadra que se en una ventana me están esperando Hay un ángel que sufre y suspira y allí entre sus brazos te voy a olvidar No se van a necesitar la chicote de mi moda No se van a necesitar la chicote de mi país No se van a necesitar la chicote de mi país ¡Suscríbete! 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 Ya está cochez ... ¡Todo...! ¿Me van a volver? ¿La cabeza les usieron?! No, 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 está bien, está bien No puedo bien tomar No, no, no 3, 4 ¡Vete, vete, 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 vete! Voy a contar bien 1, 2, 3, 4 ¡Ya! 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 ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!